Diferentes temas literarios también tienen lugar aquí en nuestro magazín Maguare Vida y Región. Vamos a ver el doctor Carlos Iván Gutiérrez que nos tiene preparado para el día de hoy. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Como ya es habitual, desde el sábado pasado, del fin de semana pasada en Maguare Vida y Región, hoy vamos a dar el libro recomendado para que todos ustedes estén actualizados con los libros que están saliendo al mercado o libros que ya han salido pero queremos recordar de acuerdo a las noticias o a las situaciones que está viviendo el país en el momento. Todos sabemos de los diálogos de paz que se está viviendo en La Habana, en la isla de Cuba. Un proceso que ha tenido sus subidas y sus bajas por los comentarios, las controversias que ha dado inclusive el presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la coyuntura que se ha dado con la actual presidencia del doctor Santos. Pues bien, todos sabemos que esto no es nuevo. Llevamos más de 50 años en este conflicto armado de Colombia, suscitado por muchas circunstancias, muchas cosas, el desconformismo de la gente, de los jóvenes de la época y inclusive que coincide con los jóvenes de hoy en día. Un conflicto que ha llevado tanto en su momento a los partidos tradicionales a crear lo que hemos denominado estas guerrillas. Y este es un conflicto que ha llevado a la comunidad en su conjunto, a la comunidad, a la sociedad civil, también a ser parte de ello, pues en últimas es la comunidad que más ha tocado. Uno diría, ¿por qué nosotros como sociedad civil nos involucran en este conflicto? Pero es que la verdad, no podemos estar al margen de ello. Una u otra manera, somos parte del conflicto, somos colombianos, estamos dentro de este país y no podemos marginarnos de las situaciones. Pues bien, este conflicto que se agudizó por la época de los años más o menos 40 y que ha venido creciendo poco a poco, ya hoy uno diría que es imparable esa situación. Pues bien, hay que unarle un reconocimiento al presidente Santos por este esfuerzo que en el pasado también otros presidentes iniciaran y que en el caso más inmediato tenemos la presidencia del doctor Andrés Pastrana que fue los diálogos que se dieron en San Vicente del Caguán pero que no estorquió efecto debido a esa acción del grupo guerrillero con el avión donde secuestran a en ese momento al que hacía parte de la Comisión de Paz del Senado de la República, el doctor Eduardo Cheche Turbay que llevó a toda una serie de acciones donde hubo la retoma de este espacio geográfico de nuestro país. Bueno, hoy estamos viviendo nuevamente esos diálogos de paz donde se han discutido unos temas muy propios y que ha iniciado con el tema de la tierra, del agro que es un tema muy árgido en el sentido en que fue en su momento muy árgido en el sentido de que tocaba como a la base la parte campesina y toda la situación agrario del cultivo. Bueno, ahora nos entramos a otro tema a un segundo punto dentro de estos diálogos que es la participación política de este grupo armado a margen de la ley y fuera de ello que se ha suscitado alrededor de esto esa nueva norma, esa nueva ley con respecto al 3% del umbral donde los grupos minoritarios pequeños tienden a desaparecer en este campo de la política. Grandes cosas pueden suceder en este instante, en este momento con esos diálogos y todos nos encontramos a la expectativa. En este sentido, tenemos a un escritor Jairo Estrada Álvarez que junto con otros noveles escritores de nuestro país nos dan un libro para que todos estemos prestos a leerlo, analizarlo y crear nuestro propio análisis frente a lo que pueda suceder en este nuevo aporte de diálogo de paz que nos da el presidente Santos. Estas puertas que se abren nuevamente para crear esa posibilidad de que tengamos un país en paz un país donde todos podamos conversar, dialogar y aportar porque estamos un país librepensante entonces eso es lo que nos aporta este libro que lleva por nombre Solución Política y Proceso de Paz en Colombia. El libro nos invita a hacer un análisis de lo que ha sido el proceso de paz pero también el libro nos invita a hacer un análisis de lo que podría ser la solución de este conflicto armado a través de una solución política, de una participación política. Desde luego los autores establecen allí que estos diálogos no van a ser la solución al problema pero sí es una puerta desde el punto de vista político a muchas situaciones que han conllevado a que este conflicto armado en Colombia haya tenido tantas, tantas décadas y que aún en pleno siglo XXI estamos todavía sufriendo todos los colombianos. Los invito desde esta visión que hacemos desde Maguare Vida y Región a que ustedes lean este documento este libro bien interesante del conflicto armado y el proceso de paz en Colombia de este gran escritor, periodista por cierto de Jairo Estrada Álvarez para que ustedes hagan sus propias conjeturas y en una próxima podamos más adelante tener un diálogo entre ustedes y nosotros sobre este documento. Muchas gracias.